Mozart es sin duda uno de los nombres más famosos que hay en la música clásica tanto que incluso alguien que no sepa nada de música por lo menos sabe que existe un músico llamado Mozart una de las cosas que más dicen de él es que fue un genio y hay quienes piensan que esa genialidad de Mozart es contagiosa y que si uno escucha la música de él todos los días entonces se vuelve más inteligente pero quién fue en realidad Wolfgang Amadeus Mozart un niño prodigio que tocó para los reyes un joven brillante que le robó un secreto al Vaticano un compositor que en apenas 35 años de vida escribió más de 600 obras alcanzando niveles de belleza y perfección inigualables en toda la historia de la música de Mozart de su vida de su obra y de su genialidad vamos a estar hablando el día de hoy yo soy César Muñoz y esto es la cata musical Wolfgang Amadeus Mozart nace en Salzburgo Austria este es un lugar muy pintoresco rodeado de montañas envuelto por la magia de los Alpes y en el que desde aquel entonces hasta el sol de hoy se respira música en cada rincón aquí estamos en el año 1756 es decir que estamos entrando en lo que en historia de la música llamamos el período clásico por eso es que Mozart es literalmente un compositor de música clásica en su casa además de su madre estaba por un lado su padre Leopoldo Mozart que era violinista compositor y profesor de música y por el otro lado estaba su hermana que era un poco mayor y que desde que él era un bebé ella estaba todo el tiempo tocando el clavecín así que en esa casa la música sonaba todo el tiempo esa hermana en una carta que escribió muchos años después contaba cuando Wolfgang cumplió cuatro años nuestro padre empezó como un juego a enseñarle algunas piezas en el clavecín las que no solamente se aprendió sino que llegó a tocarlas sin cometer ningún error con una gran delicadeza y manteniendo un tempo perfecto a los cinco años ya estaba componiendo sus propias piezas musicales entonces allí fue cuando el papá dijo que ese talento no se podía quedar encerrado en la casa y se lo llevó de gira a recorrer los palacios de Alemania de Holanda de París de Londres para que los reyes las reinas y los príncipes se deleitaran con el talento de su hijo obviamente todo esto a cambio de una muy esperada compensación económica y justamente en Londres fueron tan abrumadoramente impactantes las presentaciones de Mozart que esta gente no se lo podía creer y era tanto lo que no se lo creían que le mandaron a un investigador para que fuera a averiguar si era cierto lo que ellos estaban viendo es decir si no le estaban metiendo gato por liebre así fue que le mandaron al señor Barrington un abogado muy prestigioso y miembro de la real sociedad de Londres que básicamente es la academia de las ciencias él tenía la misión de verificar la veracidad de este fenómeno musical entonces el señor Barrington llegó a la casa de los Mozart y lo primero que sacó fue la partitura de una ópera que se acababa de escribir es decir que nadie la había escuchado hasta ahora y ahí estaba escrita la música para cinco instrumentos distintos dos de ellos en tonalidades diferentes y se la puso al niño para ver qué hacía Mozart de inmediato y sin titubeos no sólo la tocó y la interpretó de forma impecable sino que incluso capturó las intenciones emocionales más sutiles del compositor pero el examen no se quedó allí después de eso el señor Barrington le preguntó si podía improvisar un tema de amor y el niño lo vio y le dijo pero porque no me pones algo más difícil y en vez de hacerle un tema delante de sus ojos le compuso una obra que constaba de un recitativo y dos movimientos es decir le daban un poco de cuerda y escribía una ópera y ya bueno y el señor Barrington como para terminar de justificar el sueldo le dice que por favor le toque un tema inspirado en la rabia Mozart con sus ocho años se volcó sobre el clavecín como un niño poseído se paró de la banqueta y con esos deditos pequeñitos que parecían que no le iban a dar empezó a hacer como unas explosiones melódicas y de pronto se paró se quedó callado y era porque había entrado un gatito entonces agarró un palo se lo puso como si fuera un caballo y empezó a galopar persiguiendo al gato por toda la habitación y con esta última prueba quedó absolutamente comprobado que Mozart además de ser un genio todavía era un niño no podemos olvidar que no es lo mismo irse de gira hoy en un avión o en un tren que irse de gira en un carruaje alado por caballos en pleno siglo 18 esos viajes eran matadores las carreteras eran de piedra y tierra y las ruedas del carruaje eran de madera además los hostales donde se quedaban no eran hoteles cinco estrellas y para colmo las condiciones higiénicas en general no eran nada higiénicas y por eso a cada rato se enfermaban pero viviendo así de gira estuvieron tres años hasta que se fueron a italia allí en italia sucede una de las anécdotas más contada y recordada de toda la vida de Mozart él ya tenía 14 años y estaba en misa nada más y nada menos que en la capilla Sixtina debajo de la creación de Adán pintada por Michelangelo Buonarroti entonces allí estaban interpretando una obra del compositor Gregorio Alegri el miserere que significa misericordia miserere mei deus dios ten piedad de mí esta pieza había sido escrita 120 años atrás y era considerada como una de las piezas más hermosas que jamás se habían escrito el papa para preservar el sentido de exclusividad y privilegio que significaba escuchar estas melodías prohibió con pena de excomunión que cualquier persona copiara esas partituras entonces si usted quería escuchar el miserere le tocaba ir al vaticano el caso es que el joven Mozart no se podía perder ese espectáculo y estaba allí en medio de la gente escuchando esa maravilla pero lo que nadie se imaginaba es que ese peladito que estaba allí con cara de yo no fui se la estaba aprendiendo de memoria de allí se fue a su casa y la escribió toda nota por nota mira la palabra proeza se queda no corta cortísima porque eso es algo casi imposible eso no es así como cuando uno se le pega una canción y la vas cantando todo el día en tu cabeza no esta es una complejidad de tejido de voces armonizadas que van que vienen que se preguntan que se responden y así durante más de 10 minutos imagínate que uno tenga que escuchar a cinco personas hablando al mismo tiempo durante 10 minutos y después tengas que escribir todo lo que escuchaste de memoria bueno es eso pero más difícil entonces Mozart se lo aprendió lo apuntó y después en uno de sus viajes se lo entregó un historiador que lo publicó en un libro y hasta allí llegó el secreto después de pasar tres años en italia vuelven a austria y allí a sus 17 años consigue trabajo como músico de la corte de salzburgo un trabajo que estaba bien pero que pagaba mal y este muchacho era muy ambicioso así que al poco tiempo agarró sus maletas y se fue para viena la capital no solamente de austria sino la capital musical de europa allí alquiló un cuarto en la casa de la familia weber y terminó empatándose con la hija de la dueña de la casa se enamoraron y se casaron y de qué vivían bueno Mozart tenía sus seguidores así que daba conciertos estos se llenaban además también hacía encargos encargos musicales que le hacían personas de dinero es decir básicamente era un freelancer y que componía música de la época sonatas que son estas piezas para un instrumento solista como el piano o para un instrumento solista como el violín acompañado de un piano concertos que es cuando el acompañamiento ya no lo hace solamente un piano sino toda la orquesta y la melodía principal la lleva el instrumento solista que puede ser un violín una flauta un clarinete o un piano sinfonías que es cuando la protagonista es la orquesta entera y este es un trabajo que se divide en cuatro partes que son las que llamamos movimientos por ejemplo este es el primer movimiento de la sinfonía número 40 también escribió óperas que básicamente son obras de teatro donde los actores en vez de hablar cantan el caso es que este señor no paraba de componer porque en apenas 35 años de vida escribió más de 600 obras ya sea sus últimos años la verdad es que no le estaba yendo muy bien le empezó a entrar menos dinero tuvo que mudarse un apartamento más pequeño tenía muchísimas deudas pero nunca dejó de escribir su última composición fue la 626 acababa de escribir su última ópera la flauta mágica y se encontraba trabajando en un encargo que era la música para la misa de un funeral lo que llaman un requiem y escribiendo el séptimo movimiento de este requiem en lacrimosa mozar dejó su último aliento la música de mozar es parte intrínseca de nuestra cultura por eso es que todos conocemos la serenata sonata para cuerdas en sol mayor o esta sonata para piano en do mayor la marcha turca y pare de contar yo espero que con todas estas historias y con toda esta información te sientas ahora un poco más cerca de la trascendencia y del genio de wolfgang amadeus mozar yo soy césar muñoz y esto fue la cata musical yo quiero agradecer a los niños y te piernas así que tiene el caso de los cinco, sin embargo, es una riqueza y y de y y Gracias. Gracias. Gracias.